Para el canal estamos acá en Nagario, mamá Ahora gente, estamos acá con un nuevo video para el canal Esta vez en Nagario Vamos a poner un skin Que se llama Oaxac Bueno, vamos a empezar Espero que les guste la música de fondo Bueno, y esto fue o se trata de comer pelotitas Y ya saben el tema Me lo había pedido un amigo que se llama Octavio Buchili Y como que yo era muy bueno jugando al Nagario Dijo que quiere jugar un juego Mierda, Joel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Guau, como dice Bueno, y gente Espero que les guste, que les esté gustando el video No juego tan bien, como digamos I see the fucking Bueno, gente Coso, dígame si estoy hablando un poco fuerte ahora Ahora más fuerte porque El micrófono porque estoy grabando con micrófono de una cámara ahora Y le digo en los comentarios cuál es el programa Cuál es el programa de Coso Programa que yo bajo para Uso para Mierda El programa que yo uso para Coso Para editar el video Ahora vamos a empezar Ahora vamos a empezar loco Otra vez De nuevo Con YouTube Ah, yo puse YouTube Como se escribe Se escribe re bien Así se escribe Así se escribe Espero que lo escribe Mierda Espero que no me maten los chabones Que están acá Que están acá jugando A gado Agar Agar comita Y Vamos Bueno Ay Espera, espera, espera ¿Qué hace? ¿Qué hace villero? Para, ma, ma Dame toda la guita Para Ay, perdón Que había un villero Jugando a la garría ¿Qué escribe? Yo, tú Yo sube R Noob Puta 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 Una de mi Plomo Plomo ¿Quién te querés? Plomo Lol Plomo Lo Policía Policía No, no No me arreste Hijo de puta No No, no, no Obama Obama Hijo de puta Vamos a borrar este Porque Vamos a jugar en el modo Creo que es party ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se escribe Atata Atatatatatatatatatatatata ¿Qué le hizo? Un banco A otro banco ¿Dónde estás? que no te banco está buena no mentira no está buena pero cómo inventar casi me mata no sé cuánto, no sé cómo se llama oh what the fuck casi, casi pierdo, igual voy a perder mafia uruguaya si quieren que suba más vídeos de así con capturadora y eso les pongo en los comentarios ay tom pónganme en los comentarios cómelo 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 habam habam chufu siempre grabo vídeos a la noche porque tengo ganas no tengo otro tiempo del día mañana o sea sábado y voy a subir un vídeo de happy cool no, no me comas no, no me comas maldición no me comas perdón por lo de japan japon, 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 japon ¿por qué digo japon? what the fuck japon se trabo la música jaja jaja linda aguz te como jeje Platín, putín, chupapitín Aquí está Japán, ¿no? O sea, me está tildando y no me gusta No me gusta, Platín Me llegas a comer y te como el latín Latino, latino Que le dices un manco, otro manco ¿Dónde estás? Que no te manco Bueno, gente, vamos a dejar este capítulo hasta acá Y vamos a poner al Happy Wheels Me comían Bueno, gente, vamos a dejar este capítulo hasta acá En realidad no, vamos a ir a Happy Wheels Porque se me está trabando mucho Y vamos Chicos, me olvidé de decirles algo Me olvidé de decirles algo Ven este trozo de pantalla Bueno, no pude enfocarlo acá porque el lagario Era toda la pantalla entera Y no pude por Problemas En el programa En el programa Bueno, vamos a Voy a esperar a que se cargue Voy a esperar a que se cargue Bueno, ya se cargó No sé por qué cojones se cargó WTF Qué suerte que tengo Empecemos Ponemos Ponemos en Bueno, vamos a esperar Loading levels Vamos a grabar un poquito Este es el primer capítulo De Happy Wheels Vamos a hacer una serie, ¿vale? Bueno, si vamos a ver Bueno, si vamos a ver No le tuve que volver a reiniciar No sé por qué Porque 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 Bueno, esperen que me acomodo Hello These are my old friends Creo que hay que tirarse, ¿no? Bueno, voy a tratar de acomodarme un poco Bueno, chicos Bueno, ahí Ahí puedo Ahí puedo Ahí está Ahí está No Una pierna Una pierna Perdí Pero si voy a caer ¿Por qué? Vida cruel Con pedacitos Pedacitos Me llevan Pedacitos Me llevan No Vida cruel Hola 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 Vamos a este Bueno, gente Bueno Ahí Ahí está Pensé que se nos había tirado Ahí que no es que Agarrar y tirar Vamos Vamos Wey Lo había dicho Bien Bueno Vamos a Otro 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 Vamos a ver Este Vamos a ver Este Chanchis Vamos Cargate Fuck Bueno, gente Vamos a dejar Este capítulo Hasta acá Hasta la próxima Cuídense Chau Fuck Muchachos Chau Gracias.